Bueno, ya estamos aquí con Luis Alberto Ramos, con Evelina Aguado del Observatorio Ciudadano de León, que acaban de presentar una nueva medición. Luis Alberto, platicanos de qué se trata, sobre el tema de inseguridad. Bueno, mira, yo creo que el objetivo del observatorio, como lo hemos dicho nosotros, hay una gráfica que presentamos aquí, que es esta, que es En Busca de la Paz Positiva. En Busca de la Paz Positiva. Cuando nosotros nacimos como organismo... ¿Cómo se llama la gráfica? Se llama En Busca de la Paz Positiva. Nosotros consideramos que el gobierno debe entender que lo único que buscamos es una ciudad en armonía. Nosotros no buscamos la maldad ni tampoco el señalamiento, ni más por señalar. Por el contrario, tratamos de que las autoridades logren, junto con los ciudadanos, con los empresarios y con la sociedad civil en general, encontrar una paz positiva. Porque a nada nos lleva a una paz negativa. La paz de los sepulcros. La paz de los sepulcros, ¿no? Nosotros qué consideramos que es muy importante, por ejemplo, el buen funcionamiento de un gobierno, la distribución equitativa de los recursos, los bajos niveles de corrupción, aceptación de los derechos de los demás y un libre flujo de información. En todos ellos nosotros incluimos o tratamos de incluir, de ahí vamos sacando la política de información para que la gente pueda pensar que ese es exactamente donde estamos concentrando. Bajos niveles de corrupción. Bajos niveles de corrupción. Pero cada uno de los temas son importantes. Ahora el gobierno, pues, está incrustado en todos porque es responsabilidad de él. Entonces, cuando hacemos este tipo de estudios, puede ser que el gobierno no entienda que no es con el fin de señalarlo, sino decir, ¿dónde estás? ¿Pero te reclaman o te...? Pues, algunas veces pueden reclamar a algunas autoridades o como que sienten que no es un estudio completo, pero este estudio estuvo hecho, se ve, bueno, y no es un estudio, desde el inicio dijimos que era un sondeo, un sondeo de las empresas que habían sido atacadas. Y dentro de ellos 37 las quitamos del lugar porque tenían cierta carencia que pudiera no dar una veracidad, pero las 111 que quedaron, pues, esos pensamientos de ellos de que es lo que piensan. Entonces, es una medición con el sector productivo, digamos, de cómo están viviendo ellos la inseguridad de sus consecuencias. Así es, si quieres... Sí, exactamente. Lo que quisimos fue darle una descripción a lo que están viviendo las empresas. Más que una representatividad del fenómeno, que nosotros... No es estadístico. Ajá, no es estadístico, sino más bien descriptivo. Entonces, describe el fenómeno de la delincuencia en las empresas. Y lo cual... Del que son víctimas ellas, ¿no? No sus trabajadores, sino directamente a la empresa. Directamente. Parte y parte. Creo que... No creo. El sondeo se dedicó a investigar qué tipo de robos estaban sufriendo, cómo lo estaban sufriendo, si lo estaban sufriendo, en qué horarios. Igualmente, ¿qué hicieron a raíz de que están sufriendo estos delitos? Porque no nada más es importante saber qué están pasando, sino también cómo ha afectado. El periodo de tiempo. Estamos hablando de unos fenómenos que se presentan en qué lapso. 2015, principalmente, lo que va de 2016 y a dónde se dirigen y qué piensan ellos que le va a pasar de aquí al 2016. Y bueno, ¿qué encontraron? Bueno, mira. Dentro de todo ello, naturalmente que nosotros nos dirigimos y agarramos una muestra que pudiera ser representativa. 11 empresas grandes, 30 medianas. Que se llama tamaño del negocio. 42 micro pequeños y 26 micro. Con ello, cubrimos en cierta manera la totalidad de lo que puede ser un mercado representativo. Bueno, quizás está sobre representado el grande y el mediano, porque yo creo que en León y en general en el país, la micro y pequeña es notablemente... Sí, lo que pasa es que tú ves que, por ejemplo, lo que es calzado y cuero, el sector cuero calzado, van en esos temas y entonces uno de los más, con más problemas en esa parte, ¿no? Esta es la muestra. Esta es la muestra. Aunque se dedican, hay una actividad ahí de rubro y negocio. Es la que dice rubro de negocio y actividad económica. Es la que sigue, ¿eh? Creo que no sé si es esa o es una antes. ¿Sí es esa? Sí. Ok. Tú puedes ver ahí que tenemos que la cotiduría, la fabricación de calzado, la fabricación de productos de plástico, la automotriz y la parte de servicios de hotelería. Todo ello hace que de alguna manera represente, en cierta manera, la actividad general de la ciudad en sus rubros importantes. Y encontramos entonces que al representarlos queríamos ver cómo están en su entorno, en su colonia, en su lugar donde están ubicados, como segura, algo insegura o segura. Encontramos que el 66% está muy insegura, muy insegura el 23%, algo insegura el 66% y segura el 11%. Es una gráfica de pastel que dice, en términos de delincuencia, ¿cómo considera la colonia? ¿Es una antes? Es una antes. Es que el 3% parece. Sí. Esa manera. Y entonces, esto hace que también tengamos entendido de que si, por ejemplo, en las colonias de la periferia hay fábricas o hay negocios, pues están incrustados en todo ese tipo de lugares. A ver, esto me llama mucho la atención. Solo 11% considera sus zonas seguras. Sí. Algo insegura es más de la mitad, bueno, dos terceras partes. Muy insegura una cuarta parte, pues sí estamos viendo una percepción de inseguridad. Sobre todo por donde están incrustados. Lo que está distribuido, pues no. Donde están incrustados y donde están ahí, las partes seguras, pues pueden ser los que están en avenidas importantes, que no ven esa parte. Pero los que están como los mejores. Pero las otras mediciones también nos dicen que el centro de la ciudad también está. Ah, correcto. Correcto. Bueno. Es que de aquí tendríamos que sacar muchas cosas dentro de esa parte de información. Y lo otro es, por ejemplo, qué tanto consideras tú hacer, seguros hacer tus siguientes actividades para el funcionamiento de tu negocio. Por ejemplo, transacciones bancarias. La mayor parte dice, es difícil. Compra-venta en centrales de abasto, también es riesgoso. Compra-venta en centros comerciales, no muy riesgoso. Cómo mueves tus productos, también igual lo consideran que mover sus productos es un riesgo. Cómo transportar sus productos en carreteras de autopista, también es un riesgo. Y su parte de personal, también su personal, sufre riesgos. O sea, la cuestión está generalizada. En cada una de las partes. Ahora, ¿qué encuentran alrededor de su negocio? La gráfica siguiente es situaciones alrededor del negocio. Con el fin de que pudieran ellos decirnos cuáles serían sus principales cosas. Primero, extorsión de autoridades muy pequeñas. Pandillirismo violento. Vandalismo. Invasión de precios. Me imagino que se refieren a cuando se meten a sus negocios. Consumo de droga y venta de droga en su lugar de trabajo. Robo, asalto o asaltos frecuentes. Prostitución. Secuestro. Homicidios. Extorsiones por delincuentes. Cobro de piso por delincuentes. O sea, es una parte generalizada y globalizada. Y esto con el fin que también, igual como les decimos a los empresarios, hay que ir haciendo la parte común de entablarse junto con las autoridades para que haya un proyecto, pero de forma completa, ¿no? En ese sentido. Porque si tú ves el pastel es muy grande. Me parece positivo que el asunto de extorsiones y cobro de piso aún sea bajo. Sumados es un 12%. El vandalismo es importante porque se habría que matizarlo mucho, ¿no? Claro. Desde un grafiti o rotura de un foco, etc. Y robo a sus altas frecuencias. La otra parte del pastel, más el consumo de drogas, que es donde puede estar el origen de muchos. Que ese puede exactamente el origen de muchas cosas y el problema de muchas cosas también. Ahora, ¿qué autoridades consideran ellos que realizaron acciones para mejorar la seguridad? Operativos contra la delincuencia, es uno de ellos. Programas de sensibilización para promover que los establecimientos denuncien. Combate al narcotráfico. Instalación de videocámaras de vigilancia. Aumentar el patrullaje y vigilancia policíaca. O sea, le estamos dando el crédito de las acciones que realmente ha hecho la autoridad, pero que no han sido suficientes. Como la consiguen ellos mismos, ¿no? Sí, sí, posiblemente como la consiguen. Entonces, si aquí se pueden obtener datos de decir, si esto me ha funcionado mejor, ¿qué más puedo hacer por estos lugares? ¿O qué me faltaría hacer? ¿O cómo lo programo y para cuándo lo podría realizar? El más impactante es 21 y 20, que son, ¿qué? Programas gubernamentales para la atracción de inversiones. Que eso no es propiamente combate la inseguridad, ¿no? Sí. El desarrollo económico. Van a minimizar y limpieza de los lugares para que sean seguros. O sea, la iluminación, el podado de árboles, el patrullaje también es una de las partes importantes. El otro sería el 21% aumentar el protillaje. Y, perdón, el programa de gubernamentales para la atracción de inversiones. Consideran que de alguna manera les ha servido o sirve para ser una ciudad en ese sentido, ¿no? Los meses que más han tenido problemas han sido los meses de marzo, el mes de junio y el mes de diciembre. Eso es lo que, donde ocurrieron la mayor parte de delitos. Esto nada más con el fin de ver situaciones estacionales. El siguiente, los horarios para saber cuáles se consideran más problemáticos. Resulta que las noches o la madrugada no es tan problemático como por la tarde y la mañana. ¿Por qué? Porque es el movimiento donde hay flujo de dinero, flujo de mercancías, flujo de cosas. ¿No son cosas, por ejemplo, de irrupciones en las empresas, sino más bien a la hora que están trabajando ocurren incidentes? Sí, porque yo creo que hay la mayor parte del movimiento en todos los sentidos. En la otra, pues, es el riesgo de que tiene un velador, tiene alarmas, tiene mayor control o la zona se encuentra protegida. Pero aún así, de todas maneras, esa parte es el 26%, podríamos decirlo. El tipo de arma que se utiliza normalmente es el... ¿Cómo se llama? ¿El arma de fuego? El arma de fuego. El arma de fuego. Además, en esta parte de aquí no me sale ni. Que esto en general, ya hemos hecho varios reportajes donde parece que está descontrolado el uso de armas de fuego. Sí, no, el uso de armas está descontrolado. Se ha incrementado mucho la presencia en delitos violentos. El que antes se asaltaba con una navaja o con una punta, hoy te asalta con una pistola. Así es. Esa es una parte importante. Pero hay otra, que en la otra encuesta que vamos a presentar, resulta que el arma más fuerte es el miedo. O sea, ya que una gente se te acerque y te vea y te diga, dame la bolsa, es el miedo, antes de sacar cualquier arma. Entonces, es una situación que de alguna manera contrasta con este tipo de armas. Eso es objetivo. Por supuesto. Pero objetivamente que haya más armas en el mercado es algo que se puede combatir, ¿no? Claro. ¿Cómo están llegando? ¿De dónde? ¿Qué controles hay? Esa es una parte que de alguna manera tendría que ver. A ver, a ver, le quiero opinar y no la dejamos. Patricia. No, adelante. Adelante. Sí, de hecho, habría que estudiar en qué fenómenos está utilizando el arma de fuego. Porque, por ejemplo, roba transeúnte pudiera ser que el arma no es tan común. Entonces, igualmente se puede interpretar con estos datos que las personas que están sufriendo estos delitos de robo a negocio están en el establecimiento y están siendo objeto de, las están amenazando con armas de fuego. Entonces, la victimización incrementa un poco más que si no tienen ninguna arma. Entonces, pues eso es bastante delicado, sobre todo por el alza, el aumento que ha tenido este delito cinco años, desde hace cinco años para acá. Muy bien. Ahora, también teníamos que preguntar sobre todo qué fue, qué resultados de robo después de ser una consecuencia de un delito. Bueno, la mayor parte dejó de mantener, manejar efectivo en las instalaciones. Pues eso ya le da una seguridad de que tiene que ir haciendo el cambio de su trabajo, de tomar otro tipo de actitudes para ese tipo de situaciones. Hay unas, actualmente hay unas partes que son las más afectadas, sobre todo porque se maneja efectivo. Pero el problema que nos dicen las que manejan efectivo, bueno, cuando voy a poner la denuncia, pues debo presentar de dónde me llega el dinero. Y entonces, como si la autoridad fuera fiscal, yo manejo en esta parte el dinero de manera en efectivo, porque así está permitido. En algunas otras no, pero por ejemplo en el sector cuero, la compra de cuero. Es una compra en efectivo la que normalmente se traduce. Puede ser un manejo diferente, sí, pero yo creo que si te acercas con el gremio, les explicas cómo tener que ir trabajando eso. Junto con la autoridad fiscal, pues para ir tratando de protegerse, ¿no? Pero son situaciones que son importantes. Otro es, el 18% redujo los horarios de producción o comercialización, para tratar de tener menor tema. Otra parte, el 18%, canceló rutas de distribución y ventas, para evitar el robo en lugares que tienen que ir. Y el 12% y el 9% canceló planes de crecimiento de inversiones, que eso sí ya pega, ¿no? Las consecuencias económicas normalmente son hasta 50 mil pesos el 48.1%, hasta 500 mil el 37%. Hasta 2 millones el 11.1% y más de 2 millones el 3.8%. ¿Esto medido por las propias empresas? Sí, eso fue su respuesta. No sabemos si están asegurados o no. Muchos de ellos no sabemos si tienen seguro. Es una parte que, mira, es el primer sondeo, el segundo tendrá que venir más completo para tratar de encontrar ciertos tipos de situaciones, ¿no? Y aquí es donde dicen, bueno, ¿cómo se han comportado los delitos en 2015 en la zona donde empera la empresa? El 41% dice, aumentaron. El siguiente, que es el 43%, dice, siguieron igual. Y solamente disminuyeron un 3% o no sabe el 13%. ¿Considera que la empresa puede ser víctima de algún delito? Dice que sí. El no, dice que sí. No, más si ya fueron víctimas. Ya fueron víctimas, pero dicen que puede ser así. Todavía. ¿Y cómo considera el que será el cambio desde la seguridad en el 2016? El 50% dice que seguiría igual, el 30% que empeorará, y un 9% que mejorará, y un 11% que no sabe. Mínimo, mínimo el optimismo. ¿Cuáles fueron las medidas preventivas que ellos lograron hacer para tratar de proteger sus empresas? Pues la más parte de esa instalación de alarmas o videocámaras de vigilancia, un 18%. Un 16% cambiaron o colocaron cerraduras. Otros colocaron bardas o rejas. O sea, hubo que invertir. Hubo que invertir. Aparte de la posible afectación. Tomaron todas las medidas preventivas que hay. Y sus inversiones de ellos, bueno, pues son de 50, hasta mil pesos, por ejemplo, que tienen que cambiar las cerraduras o cambios de ese tipo. O los que son cambios de puertas y ventanas, cambios de cerraduras, candados, rejas o bardas, cajas de seguridad o cuartos de seguridad, alarmas o videocámaras, y dispositivos de localización o GPS. O sea, es una gama de inversiones que tuvieron que realizar para ello. Aquí están sus costos, que llegan hasta un millón de pesos, ese tipo de situaciones. Y ahora, ellos tienen que buscar o señalar que aquí a lo mejor alguna vez hay la confusión. Los negocios consideran alguna vez que la policía preventiva es la que debe solucionar todo, ¿no? Sabiendo de antemano que es todo un proceso que debe haber. No presentan denuncias. Entonces, algunos no presentan denuncias. Señala que identifica a las instituciones que conoce, Policía y Tránsito y Policía Municipal, un gran porcentaje. Policía Estatal, menos. Policía Federal, más. Policía Ministerial o Judicial y Ministerio Público, menor. Ejército, una parte. Marina, una parte. Y jueces, una parte menor. Entonces, esto lo hacemos con el fin de que también igual identifique él su grado de conocimiento, dónde debe poner o cuál debe ser su proceso en una denuncia, en caso de una denuncia. Pero luego viene la confiabilidad. En jueces tienen, solamente cuatro empresas tienen confiabilidad en jueces. En la Marina tienen un gran porcentaje de confiabilidad en el Ejército. Pero aquí hay Marina. Pero yo creo que a través de la imagen televisiva y de la información que reciben, consideran que esos son los más importantes. En el Ministerio Público, la Procuraduría, muy poco. La Ministería de la Judicial, poco. La Policía Federal, un poquito más. La Estatal, un poco. Preventiva Municipal, muy poco. Policía de Tránsito, muy poco. ¿Ejército? En el Ejército sí lo consideran que es confiable. Y de alguna forma el desempeño de la autoridad, o sea, cómo se desempeña. Los jueces, muy efectivos, muy poco. Lo demás es algo efectivo y nada efectivo. La Marina, consideran que es muy efectiva. El Ejército, que es muy efectivo. El Ministerio Público, muy poco. Policía Ministerial o Judicial, poco. La Federal, un poquito más. La Policía Estatal, la Municipal y la General de Tránsito, muy poco. Esto es con el fin también igual de nosotros encontrar cuál es su percepción de todo esto. Ahora, ¿qué es importante para las autoridades? Pues yo creo que tener una muy buena presentación, seguimiento, procesos y todo para que las personas... Facilidades. Que las faciliten su denuncia, ¿no? Y luego, ¿cuáles son las que consideran más corruptas? De las autoridades. De las autoridades. La Policía de Tránsito, la Policía Preventiva, la Policía Estatal, la Policía Federal. ¿Quién se lleva el campeonato? El Tránsito y Policía Preventiva. Ellas son las que se consideran más corruptas en ese sentido. ¿No muy atrás la Federal? No, prácticamente están en los mismos términos. Mira, Tránsito, Preventiva, Estatal, Federal y Ministerial o Judicial, incluyendo el Ministerio Público, están dentro de esa parte de gama, de 12 al 15%. Y por último, ¿cómo consideran ellos que está el servicio de patrullaje, que es el que de alguna manera inhibe? Consideran, por ejemplo, que es mala en el 53%, muy mala en el 16%, muy buena un 4% y buena un 26%, o sea, 30% consideran que más o menos está funcionando la parte del patrullaje. Y estas son las colonias que de alguna manera han sido las más, las que pudieron arrojarnos ahorita la información. Jardines del Moral, San Miguel, Julián de Obregón, Las Trojes, Panorama, Zona Centro, Industrial y Los Pinos. No sé si quieres alguna cosa a comentar, Evela. Pues solamente resaltar que, como le hemos dado seguimiento tanto a la publicación de nuestros reportes de incidencia delictiva, es que necesitamos tener diagnósticos más precisos para tener acciones más precisas. Y sobre todo para proteger el crecimiento y el desarrollo, sobre todo económico, en la región y en el municipio. Pero esta tarea no la está haciendo la autoridad, de ir y hablar con las víctimas. Si no presentas denuncia, ni quien te haga caso. Ah, sí, por supuesto. Y si hay esta parte de información y la autoridad no toma un papel en conjunto. Si presentas denuncia, te pueden dar trámite tu denuncia, pero nadie va y te entrevista sobre cómo te sientes, qué piensas que debía hacerse, etcétera. Bueno, lo que haces normalmente en una empresa de servicios como la nuestra, agarras a quien no hayas atendido por un servicio, le tienes que preguntar cómo te atendieron, cuál fue tu trato, estuviste de acuerdo con el servicio, te fallé en alguna cosa, dime qué más puedo hacer por ti, volverías a contratar conmigo. Pues cosas de alguna manera que el gobierno debería de hacer con este tipo de empresas cuando hemos, en un sondeo, ¿no? Y hasta con Ciudadanos Comunes y Corrientes. ¿Perdón? Y hasta con Ciudadanos Comunes. Bueno, también van a estar con Ciudadanos. A manera de conclusión, ¿está afectando la inseguridad el tema de la inversión productiva? Mira, dentro de la paz positiva, si quieres mencionar adelante. Dentro de la construcción de la paz positiva, sí. Precisamente en la cuestión del ingreso de las personas y en el desempeño de la autoridad frente a la seguridad de las propias personas. Nosotros vemos que el Estado sigue creciendo económicamente, pero que tanto, y como lo decimos en el observatorio, es que tanto es crecimiento y que tanto es desarrollo. Entonces, la cuestión de la inseguridad para las empresas parece que en números no afecta, pero en realidad, que tanto las personas están desarrollándose. Muy bien. Y la otra es que puede ser una inversión inercial, decidida hace un año, dos años, que está aplicando ahora. Pero que lo que hagamos hoy, lo que nos va a afectar en los próximos años. Por supuesto. Y eso es precisamente lo que siempre nos está comentando en la paz positiva. Tenemos que ir generando que la ciudad, pese a este tipo de cosas, siga creciendo de manera... ¿No hicieron algún tipo de pregunta que nos lleve a pensar si veían que antes estaba más tranquilo el asunto y hoy no tanto? La comparación con... Nos fuimos nada más en el 2015. No quisimos entrar en otra parte de ahí. Muy bien. Bueno, pues... Pero son buenas aportaciones que nos pueden hacer el público, las empresas y el propio gobierno. ¿Ya lo conoce la autoridad esto? La autoridad ya lo conoce. No les gustó mucho, según veo. Bueno, nosotros lo presentamos. Ahora, se los vamos a mandar a cada una de las autoridades, pero junto con un documento, para que lo puedan tener. Lo que queremos es que no lo vean como una confrontación y tampoco una información que afecte su desarrollo como autoridad. Yo creo que es momento de que todo lo que hagamos en el buen sentido es para bien, ¿no? Así es. Y bueno, los periódicos y los medios sí lo tomamos como noticia y es lo que pueden no gustarles. Pero es parte del juego. No, al contrario. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por compartir estos datos. Pues nosotros les agradecemos al público, a los empresarios, que sigan dándonos información para ir teniendo información más completa. A la autoridad que entiende que somos partidobantes. Y a los medios de comunicación que, como siempre, a nadie le negamos la información. Sí, y que haya fuentes diversas para conocer la evolución de lo que pasa, ¿no? Sí. Gracias a ambos, Luis Alberto. Gracias, muy amable, Arnoldo. Tenga una pausa porque tenemos una llamada pendiente a Dolores. Si de algún momento más, después cerramos con información importante sobre las lluvias, aguaceros el fin de semana, que provocaron desbordes en varias ciudades del corredor industrial. Y además las presas de Guanajuato ya a más del 100% en su totalidad. Unas más, otras menos. Pero la reserva de agua de Guanajuato ya está completa y seguirá lloviendo. Un momento.